Por el rumor de las palmeras Se escucha el eco de música lejana Y en su cantar las pilanderas Vienen bailando esta cumbia colombiana Ay, si el mono no camina con la cola atravesada No es que no valga la pena Pero hay ciertas cosas como Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video